Baja Center, ahí está, enfocamos a la cámara, me asiste Lalo, en la segunda cámara de Flecha News DJ, compartan video, esta es la que sigue, felicidades a todos, felicidades, saludos a Pelucas, saludos a Pelucas, a Rubén, venga, venga, vean a su esposa, su amorcito, y ahí la otra chica, no sé quién sea, pero la de Guinda, saludos, Silvia, saludos a la Silvia, ahí está, Te llevas la lona también, bueno, Quiroz, César, en nombre de todo el circuito imponente, en nombre de Chuyrueda, Neto, en fin, todos los organizadores que nos traen, circuito imponente, en nombre de todos ellos, nos vemos el 24 de abril, y ya se la saben, pongan el cafecito, y saquen el panecito, porque aquí Quiroz y su staff van a tirar chila catazo señores, Es todo, toda la carne en el asador, Flecha, ánimo, los esperamos en Rosarito, saludos, sin miedo al éxito, papá, como dice, así es, el dolor es temporal, la gloria es para siempre, la gloria es para siempre, gracias por esas frases, Flecha, ánimo, hop, 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 hop.